Cambiamos de tema pero seguimos en Venezuela, el régimen aprieta los controles y trabas al sector empresarial. Las industrias trabajan al 50% de su capacidad mientras que la poca asignación de divisas acentúa la crisis. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, señaló que es el Estado quien maneja la economía al tiempo que desmitió o desestimó en este caso los insultos y amenazas por parte de Nicolás Maduro. Rita de Martino, periodista, NTN24 también en Venezuela. Con la información, Rita, una buena tarde, bienvenida. Así es amigos de la tarde, fin de semana. No solo con industria se pronunció en cuanto a la disminución para la capacidad operativa del país. También Fede Cámara y Consejo Comercio emitieron pronunciamientos sobre la poca capacidad que tienen los empresarios para continuar produciendo. El gobierno venezolano ha tenido el control absoluto del movimiento de todos los alimentos que se mueven en el país. Como ustedes saben, no hay un kilo de alimento que se mueve en el país sin que el gobierno venezolano tenga que dar su autorización a través del SADA. O sea que tampoco se puede culpabilizar a la empresa privada porque no se encuentran los alimentos de los anaqueles. El único responsable de que haya en este momento un desabastecimiento, que tengamos inflación y que tengamos el peor desempeño de la región en materia económica, se llama el modelo económico que obstinadamente impulsa el gobierno nacional. Queremos reimpulsar la economía. No es con asesores internacionales. El presidente se ha dirigido a la nación diciendo que se está asesorando internacionalmente ahora para ver cuál es el modelo económico que Venezuela necesita. No necesitamos asesores internacionales. Lo que necesitamos es que se consulte a mucho talento que hay en Venezuela, a las bases de Venezuela, a todo el pueblo venezolano y por supuesto nosotros a los empresarios que tenemos soluciones de un problema que es de todos. No hay dólares para todos los venezolanos y nosotros queremos ser parte de la solución. Tenemos propuestas, tenemos acceso a información sobre lo que está ocurriendo en la economía real del país. Muchísimas empresas se han dirigido a Fede Cámaras para decirnos que se les deje exportar y que con eso no podrían importar productos, no necesitarían importar productos de dólares. Tenemos muchas alternativas, muchas propuestas que lamentablemente no hemos podido canalizar por la escasez de diálogo. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, aseguró que no es a través de las amenazas e insultos cómo se puede construir un mejor país para disminuir la crisis que afecta a los venezolanos. El presidente pidió recientemente una ley habilitante porque teníamos una amenaza internacional y con esa ley habilitante lo único que se ha convertido en este momento es para amenazar a los empresarios venezolanos. No es amenazando a los empresarios venezolanos como se construye un país. No es encarcelando a empresarios venezolanos como se construye el desarrollo y se modela la sociedad que todos queremos. Fede Cámaras reitera que la única guerra económica que se lleva a cabo en este país es quien maneja el monopolio de los dólares y el monopolio de los dólares los maneja el gobierno nacional. Todos y cada uno de los dólares que se reparten en Venezuela los reparte el gobierno nacional a su mayor discreción y entendimiento. Y no es para los empresarios venezolanos, es importante aclarar esto, son para los proveedores internacionales que tienen en su haber comunicarnos e impulsar y exportar sus materias primas para que Venezuela reciba los alimentos, la comida y las medicinas que el pueblo necesita. Rechazamos el tipo de diálogo que en este momento está impulsando el gobierno nacional donde se nos invicta a Miraflores para ser insultados, amenazados, exclusivamente con instigaciones al odio en los cuales no se busca el diálogo sino por el contrario a lo único que se nos somete al escárnio público como si fuéramos los culpables de unas malas praxis económicas que este gobierno ha tenido hace tiempo. Amigos de la tarde, fin de semana, esta es la información que tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella entonces le retornamos el pase al estudio. Rita, gracias, una buena tarde para ti. Para hablar sobre este tema saludamos a Eduardo Gómez Sigala, diputado de la Asamblea Nacional y exdirector de Conindustria, que es la Confederación Venezolana de Industriales, que es la máxima organización gremial del sector industrial nacional de Venezuela. Él nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Una buena tarde y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto estar con ustedes. Señor Eduardo, un placer siempre conversar con usted. De ese 50% de la industria que aún opera en Venezuela, ¿qué servicios se están ofreciendo al país? ¿Cuál es el porcentaje público y además cuál es el privado? Bueno, mire, aquí el abastecimiento fundamentalmente proviene del sector privado. El sector público, la mayoría de las empresas del sector público están en un proceso de deterioro y de una producción mínima. Las empresas del Estado ni siquiera están abasteciendo las materias primas, como el aluminio, como el hierro, como los insumos que las empresas de Guayana hasta ahora venían suministrándole al sector productivo. Básicamente están dependiendo de las importaciones y por eso la paralización de muchas de estas empresas. La situación es muy delicada porque ya no solamente el gobierno anunció lo que ya venía ocurriendo, que es la falta de entrega de divisas. Bueno, el otro 50% es el que no ha sido intervenido por el Estado, el otro 50% es el que ha tenido la capacidad de contar con algunas materias primas para seguir operando, el otro 50% es el que no está arruinado con los más de 10 mil millones de dólares que le debe el gobierno a las empresas del sector industrial, sin contar, por supuesto, al sector comercial, que es todavía mucho mayor. Y esa es la situación en la que se encuentra el sector productivo venezolano, en una situación de desabastecimiento de sus materias primas, de sus recursos para producir, de sus equipos para poderlos actualizar y ahora, por supuesto, bajo la amenaza del gobierno de que ya no les va a otorgar los dos dólares. Eso implica, por supuesto, el reconocimiento del gobierno, no que no se los vaya a otorgar porque tiene mucho tiempo que no lo hace, es simplemente el reconocimiento de que no hay dólares disponibles y bajo esa premisa el gobierno trata de justificar en ese enfrentamiento de un supuesto, digamos, lo que llaman ellos esa guerra económica, como respuesta el gobierno no le suministra recursos al sector productivo. Lo que está haciendo es paralizar el país, paralizar la actividad de manufactura y paralizar, por supuesto, el comercio y la actividad económica del sector privado que en definitiva es la que mueve a este país, porque el sector público y mucho más en manos de este gobierno ha estado en un proceso de degradación y de deterioro continuo que no tiene capacidad de recuperarse. Diputado, le insisto en conocer cuáles son las particularidades tanto en el sector privado como en el sector público de ese 50% de la industria que aún opera en Venezuela. Bueno, yo le puedo decir que, por ejemplo, en el sector de alimentos las empresas del sector público están totalmente deterioradas y venidas a menos. Por ejemplo, uno de los casos emblemáticos aquí es lo que significa la arepa y ya se ha hablado que el sector privado tiene alrededor del 48, el 52% lo tiene el sector público y los niveles de desabastecimiento están fundamentalmente por el sector público. Este año lo que hasta hace poco eran las importaciones de maíz que estaban en un nivel de las 500, 600 mil toneladas, este año probablemente tengan que llegar al millón de toneladas de maíz importado por las carencias que hay en el suministro de las materias primas. Son dólares que se requieren y que se producían antes en el país. Hasta antes de este gobierno, pues el abastecimiento pleno de maíz de los campos venezolanos surtía no solamente a la producción de arepas y de harina, sino que abastecía directamente al consumo de muchas personas que lo hacen en forma distinta. Entonces, estamos hablando de un deterioro muy, muy acentuado en la producción básica. Hay en este momento una persecución hacia el sector de los ganaderos. hay unas dificultades enormes para la producción de carne, de leche, y eso es una actitud de un gobierno que no tiene respuesta y cuya única respuesta es la que estamos viendo, la intimidación, la persecución, la amenaza. En estos próximos meses realmente, con los indicadores macroeconómicos y con la actitud del gobierno, vamos a ver dificultades muy serias. Ningún país con una inflación superior al 100%, estamos hablando de un desabastecimiento superior al 80% y en algunos casos mayor, como es en el caso de los alimentos, y estamos hablando de una devaluación ya que ni siquiera podemos cuantificar porque simplemente no hay divisas disponibles. Realmente la situación macroeconómica presenta un campo muy, muy complejo y por supuesto producir en Venezuela es una verdadera odisea. Ahora, ¿a qué factores concretos se atribuye esa alta inflación que existe hoy día en Venezuela? Bueno, el tema de inflación se debe, por una parte, hay una devaluación masiva, hay un tema de despilfarro y de mala gestión de gobierno que está generando consecuencias en la actividad del sector público y por supuesto eso tiene que ver también con el tema de escasez. En la medida en que hay escasez, los productos se encarecen. En la medida en que no hay oferta, en que no hay bienes suficientes, empiezan a demandarse. Aquí en Venezuela el problema no es solamente tener los bolívares, el problema es que teniendo los bolívares usted no tiene los productos para adquirirlos, para comprarlos y esa escasez hace que los precios suban o desaparezcan simplemente el suministro. Entonces estamos hablando de una inflación que viene deteriorándose gradualmente hasta llegar a estos niveles, fundamentalmente por una mala gestión económica, por una mala política económica, por una política de gasto, de despilfarro, de invertir los recursos en un tema ideológico regional y no en la producción nacional. Ahora están hablando de que la solución está en producir en Venezuela, claro, pero producir en Venezuela después que ellos han destruido al campo venezolano, a la industria, de que han perseguido a los productores, de que han permitido la degradación del parque industrial y bueno, por supuesto, eso no tiene una respuesta rápida y esta postura del gobierno no va a poder revertirse en el corto plazo. Sí. Señor Eduardo, hay un dato que quisiera conocer, a ver si usted me ayuda. De ese 50% de la industria venezolana que está inactiva, ¿cuántas fueron expropiadas por el gobierno? Bueno, pero fíjense, es que desde un principio, en un principio el gobierno, las empresas, que era el parque industrial venezolano, estaba por los 12.600 empresas, al final terminaron quedando menos de 6.000, menos de la mitad de las empresas, 5.000 y tantas empresas. Luego se reactivaron algunas medianas y pequeñas empresas, pero yo diría que hoy, en general, las empresas venezolanas todas están pasando por una situación muy lamentable porque el gobierno pretende que las empresas sigan produciendo, sigan manufacturando y sigan vendiendo a los precios controlados con una distribución manejada por ellos directamente sin que puedan atender sus propios canales de comercialización y que además de eso, pues, generen pérdidas. Entonces, las empresas están frente al dilema de seguir operando, generando pérdidas que al final las llevará al fracaso o cerrar bajo la amenaza de un gobierno, de las sanciones, del despojo de la empresa. Entonces, los dos escenarios son muy lamentables, ninguno alentador. Y en ningún país, pues, se puede pretender crecer o desarrollar actividades productivas bajo una espada de la mocle del gobierno, amenazando constantemente, persiguiendo. Aquí ninguna política es para estimular el aparato productivo. Aquí todas las políticas son para perseguir y en eso pareciera que el gobierno es en lo único que centra su atención. Y, por lo tanto, pues, teniendo ellos poca capacidad para producir y mucho menos capacidad para dirigir, porque así lo han demostrado, es evidente que esa actitud, esa cultura, fundamentalmente de los militares que no tienen experiencia en este rubro y que son los que han manejado toda esta política económica, simplemente porque el gobierno se tiene que poner en manos de ellos, están llevando al caos realmente económico y a un deterioro productivo que lo vemos en todos los rubros. Aquí no hay sector que escape de ello. Inicialmente fue la agrícola, la agroindustrial, posteriormente pasó a la industria, al comercio, y ahora, pues, también estamos hablando probablemente del sector financiero. No hay sector que escape a esas intenciones del gobierno de controlarlo y, por supuesto, de generar un ambiente de zozobra en el país. En pantalla, Eduardo Gómez Sigala, diputado de la Asamblea Nacional y exdirector de Conindustria. Mil gracias por acompañarnos en la tarde, fin de semana. Gracias, muy amable. Eduardo, un placer, por supuesto.